Sí, vamos a dar. A ver. Ay, sí. Vamos a dar. Ay, sí. Ay, sí. Para vos te tengo que dar milagros. El uno al dos. No, te doy milagros. Para vos es milagro. Yo necesito milagros. Milagro, milagro. 7, 7, 7 es el tuyo. 3, 7. 7, 7, 7. Pero eso es para vos, Junda. Ah, ese es el que sale siempre en los casinos, que da un montón de monedas. Ah, sí. 7, 7, 7, 7 milagro para viajar también. Pero bueno. Pero para en tu caso, milagros. Vamos a dar el 318, espacio, 7, 9, 8. ¿Guión? Sí. No, espacio. Espacio. 3, 1, 8. Inhalo. 3, 1, 8. 7, 9, 8. Que es dinero para pagar deudas, para... Es dinero. Para un trabajo que te... Ah, cómo lo dice para vos. Haganotate vos. O sea, el 3, 1, 8. Sí. 7, 9, 8. 7, 9, 8. Calzaroto está llamando. No es que te dan dinero. No, no, no. No es que te dan con el teléfono. Es que te dan con el teléfono. A lo mejor. Siempre boludea. En el día de hoy la vas a tener. Puedes llamar. Dame la guita, dale, por favor. No llamé. No es un teléfono que te dan plata. ¿Cómo es? 3, 1, 8. 7, 9, 8. En la palma de la mano. Sí, si querés anotarlo en la palma de la mano. Hasta el fin de nuestros días lo seguiremos sosteniendo. No está todo dicho. 99.9 a 100. No es un teléfono que te danza. No es un teléfono que te danza.